¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Hugo? Buena mañana, exactamente. El nombre de este vacunatorio incluso es el vacunatorio Casla. Es el vacunatorio Casla que ya tiene sus puertas abiertas, porque como vos decís, se viene en la baja temperatura, ya es inminente la llegada del invierno, y con esto, por supuesto, la circulación de este virus influencia que trae todos estos inconvenientes en el tracto respiratorio. Y entonces, por supuesto, tú puedes ir a diferentes entidades, instituciones de salud, vacunatorios, y están este tipo de vacunatorios, que en este caso es del gobierno de la ciudad, que busca trabajar rápidamente para que todos los vecinos y vecinas, sobre todo los grupos más prioritarios, puedan vacunarse y de esta forma evitar entonces lo que se llama agarrarnos la gripe. Estoy en este momento con Marina, claro, estoy con Marina Trás, que Marina Trás es la responsable de este lugar, para que nos cuente quiénes pueden venir acá primero, quiénes pueden venir y cómo tienen que hacerlo, que entendemos que es previamente y con turno. Marina, ¿cómo estás? Buen día. ¿Quiénes son atendidos en este vacunatorio? Hola, Marina, buen día. Bueno, en primer lugar, te quería contar que acá en Casla, en Avenida La Plata 1770, estamos vacunando a personas mayores de 65 años contra la gripe, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo. Para comprobar si uno amerita la vacunación, se puede meter en la página del gobierno de la ciudad para comprobar si realmente corresponde o no la vacunación. Estas personas de 2 a 64 años con factores de riesgo tienen que traer certificado médico, ¿sí?, para constatarlo. Y como ya te decía, los mayores de 65 no hace falta que traigan certificado, solamente meterse en la página del gobierno de la ciudad y sacar un turno para tener acá mayor organización. Claro, yo, por ejemplo, si quisiera venir y aplicarme la vacuna, también tengo turno previo, ¿puedo recibir la vacuna en este lugar o no por no ser parte de este grupo? No, no, no. Cualquier vecino o vecina puede sacar turno. Como te decía, nosotros estamos trabajando de lunes a lunes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, 17 horas, y te acercás directamente, acá los chicos te van a atender súper bien. Es importante también saber que continuamos con la campaña de COVID, así que también las personas pueden vacunarse contra el COVID también. Pero, Lina, aclaremos un punto que quedó, por lo menos a mí, en duda. Vos no podés ir y vacunarte si no tenés un riesgo. Es decir que las personas de 4 a 65 años, sin factores de riesgo, que no podrán demostrar o tener un certificado médico, no pueden vacunarse ahí, o sí. Claro, mira, esa respuesta se la va a dar Luca Riccieri, que también nos acompaña, que es el médico que acompaña esta posta de vacunación. Hola, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. O sea, toda persona entre los 2 años y los 64 años, inclusive, tiene que acreditar su factor de riesgo, que es lo que está en la página del gobierno de la ciudad. O sea, no cualquier persona puede concurrir a vacunarse. Correcto. Esta es la aclaración fundamental para que se entienda. Y la otra pregunta es, si una persona munida del certificado tiene riesgo, ¿se puede inscribir a través también de la aplicación de WhatsApp, que se usó durante todo el tiempo de la pandemia, o tiene que recurrir a la página del gobierno de la ciudad? Del BOTI. Lo ideal es recurrir a la página del gobierno de la ciudad, porque está bueno también, porque chequean si los factores de riesgos le corresponden o no. Ahora sí. Porque nos pasa con la vacuna de COVID, que muchas veces no chequean los esquemas de vacunas, o los antecedentes, por ejemplo, de alergias severas, o demagüebrotis, que hay que tener precaución con la vacuna de COVID. Entonces, es importante que entren a la página del gobierno de la ciudad, y lean todo lo que está escrito en esa página. Correcto, correcto, correcto. Bueno, así que, entonces, de 2 a 64 o 65 años, se vacunan quienes tienen factores de riesgo solamente, y más de 65 se vacunan libremente, previa inscripción, en ambos casos en la página del gobierno de la ciudad. ¿Es así, no? Sí, es así. A partir del 65 es libremente la vacunación, y los bebés, entre los 6 meses y un año y 11 meses, inclusive, le corresponde al calendario, entonces pueden concurrir a vacunarse acá, a los hospitales o a cualquier centro de atención comunitaria del gobierno de la ciudad. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Lina, también, por el informe completo. Muy amable. Gracias a vos, Hugo, hasta mañana. Hasta luego.